Música Despierto todo loco y desvelado Todavía recuerdo como empezamos a enamorarnos Dijiste hola sonriente tan hermosa como siempre Yo desesperado y a solas ahora Pocas son las horas que a mi lado pasas Estoy volando, moviendo frío congelado Pasos cuidando, miro pa' todos lados Todo está oscureciendo, mi luz que eras tú A tu lado desvaneciendo, yo bien chingón contento Te digo como tus ojos tan hermosos Mirada que enloquece, momentos eternos Me enloquecen esperándote siempre Todo el tiempo, bien marihuana Y bien contento, del mundo riendo Sabiendo lo que tengo, tu cuerpo junto al mío Siempre ardiendo, quiero usarte lento Contigo nunca terminaré el cuento Te he sido, estoy en el olvido Todo se va lento, no hay pedo Mi cora estaba muerto en el desvelo En ti pienso, siempre cayendo Me vale verga triste, se está yendo El corazón pena en el humo de mis toques Que a diario he hecho mejor No provoquen, ando prendido No invoquen, ya voy callando Voces mejores que las de los dioses Así es la vida, hay que darle goce Ahorita quiero chingarme un doce Mis heridas con alcohol se cosen Todo el día, mirada bien perdida Simón 5 de lata de las calles Están que arden, prendiendo un toque al aire Yo vuelo, me encierro lejos Despejo mente y pensamientos Consumiendo mi vida lento Se me pasa el día y noche Solo pensando como mi vida A este punto ha llegado Donde mi mente unida ha quedado Con la música, muñeca se condena Escribo verdades que en el barrio Siempre sucede, las sirenas Cerca de mi vienen, no me interesa Mi tristeza, más lejos a mi me lleva Camino firme y fijo No me sacrifico, se chingale bien bonito Siempre callando, hocico Sale estilo maldito Que solo yo traigo conmigo Desde morrito, aniquilo A enemigos bien rápido Evaporizo, años en el ruedo Cuando tu vas, yo ya vengo Ya, ya, pacas de verde Yo ya quiero, Simón sencillo Mi risa de diablito Te digo, mija Quiero tu cuerpo de angelito Aquí conmigo, bien calientito Esfumando un toquecito O echando pisto